Ahora vamos a hacer un tema que se titula Sin Darles Ya Más Vuelta Aguante Quilmes Más Vuelta También voy a preguntar por las cosas del amor Nadie tiene la respuesta, no la tiene mi corazón Caminando pensativo en la arena junto al mar Me siguen en vuelo libre, las que no temen amar Es más feliz aquel que no se hace más preguntas Es más sabio aquel que no le caben ya respuestas Voy a entregar mi corazón sin darles ya más vueltas No me detendré a pensar en el dolor No 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 Amores del pasado, no los voy a recordar Con un lastre peso muerto, quedo a ser libre y volar Es más feliz aquel que no, que hace más preguntas Y es más sabio aquel que no, que cabe ya respuestas Voy a entregar mi corazón, sin dar las llamas vueltas No me detendré a pensar Es más feliz aquel que no, que hace más preguntas Y es más sabio aquel que no, que cabe ya respuestas Voy a entregar mi corazón, sin dar las llamas vueltas No me detendré a pensar en el dolor No, no Oh, 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 oh ¡Gracias!